Con un mañana, un mundo nuevo debe llegar Ten fe, es muy posible si tú estás decidido Bajo tierra oculta, al arroyo la fuente alimenta Invisible como el viento, que en mis mezquillas siento Siembra en tu camino un nuevo destino Y el sol brillará Donde las almas se unan en luz La bondad y el amor renacerán Dejo que venga el dolor que nos separa Sigo escuchando la misma voz que me dio Algo de mi cereja, algo trae tu amor Cura nuestras heridas Si sentemos morirán y las historias Volverán tiempo mejor Volverán tiempo y la gloria El poder de la ilusión Volverán tiempo y la gloria 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 En el túnel de la gloria En elrio de la gloria Dol Grande del puro Y la gloria Sigo en mi camino Busco al final, siento que a mi destino el viento me llevará La lluvia moja mi cara, la luna es la señal La lluvia moja mi cara, la luna es la señal La lluvia moja mi cara, la luna es la señal La lluvia moja mi cara, la luna es la señal La lluvia moja mi cara, la luna es la señal ¡Gracias! ¡Gracias!